¡Ja! Voy a contarles un caso particular Muchachos voy a contarles un caso particular Cosemos todos contentos este ritmo tropical Cosemos todos contentos este ritmo tropical A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A la orilla de un laguito yo me puse a contemplar A un lindo patito blanco de pico muy singular A un lindo patito blanco de pico muy singular Nadaba desesperado como queriendo llorar Nadaba desesperado como queriendo llorar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar Porque tres patitas negras se querían matrimoniar ¡Yay! ¡Y ese patito! ¡Ey! 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 ¡Así como se conoce el marco! ¡Ey! 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 ¡Es! ¡Ey! ¡S! De verlo causaba risa y en parte daba tristeza De ver lo causaba risa y en parte daba tristeza De ver al pobre patito como metía la cabeza De ver al pobre patito como metía la cabeza Después de tanto nadar, por 15 canso el patito Después de tanto nadar, por ti se ganó el patito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Las patas se aprovecharon, gozaron de un momentito Quiereme morenita, quiereme morenita Y dame tu calor, que ya me estoy muriendo Que ya me estoy muriendo, quíteme ese dolor Quiereme morenita, quiereme por favor Ya no quiero sufrir, andale sin mi amor Quiereme morenita, quiereme por favor Ya no quiero sufrir, andale sin mi amor Y a bailar, y a gozar, con el San Marcos tropical Sufro yo por tu ausencia, sufro yo por tu ausencia Siento que debo morir, porque te llevo dentro Porque te llevo dentro, y muy dentro de mi Quiereme morenita, quiereme por favor Ya no quiero sufrir, andale sin mi amor Quiereme morenita, quiereme por favor Ya no quiero sufrir, andale sin mi amor Y venga, y venga, y venga Señor es, tengo un problema Que ya no sé qué hacer Una vieja gorda y fea Quiere ser mi mujer Señor es, tengo un problema Que ya no sé qué hacer Una vieja gorda y fea Quiere ser mi mujer Yo le digo que se busque Otro gordo igual que a ella Pues yo la miro muy fea Y el gordo la vera bella Yo le digo que se busque Otro gordo igual que a ella Pues yo la miro muy fea Y el gordo la vera bella Porque el gordo con la gorda Hace muy buena pareja Porque el gordo es el marido Y la gorda sea la vieja Y eso les pasa Por andar comiendo pozole Todos los jueves Allá en la lomita Y esto va Para todos los gorditos Y las gorditas Para el amigo Rosario Y Mayol Allá en San Marcos Guerrero Si te buscas una gorda Sabía lo que le tiras A la burla de la gente Soy chimoso si es mentira Si te buscas una gorda Sabía lo que le tiras A la burla de la gente Son chimoso si es mentira Por eso yo les pido Que me ayuden por favor A con secar a la gorda Que se olvide de mi amor Por eso yo les pido Que me ayuden por favor A con secar a la gorda Que se olvide de mi amor Tengo en la playa Mi barquita de madera En la que pienso recorrer el ancho mar Tengo en la playa Mi barquita de madera En la que pienso recorrer el ancho mar Una chocita de bambues en la ribera, en mi barquita y mi caña de pescar En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, con mi caña de pescar En mi barquita, como subo y como bajo, boca arriba y boca abajo, es por la marea del mar Claro que si hombre, uy, óyelo nomás, ya parece que veo al amigo Rosario en la barquita de madera Cuando la mujer es mala no importa que esté el marido Cuando la mujer es mala no importa que esté el marido Se acuesta como si nada y se sale sin hacer ruido Se acuesta como si nada y se sale sin hacer ruido Y cuando el marido ronca ella se da su escapada Y cuando el marido ronca ella se da su escapada Se divierte con el otro y regresa como si nada Se divierte con el otro y regresa como si nada El hombre que es muy confiado la mujer es muy ardiente Cuando el hombre apenas va porque la mujer ya viene Cuando el hombre apenas va porque la mujer ya viene Y esto le pasa al hombre que es muy confiado Por eso no hay que confiarse, tampoco dormirse a muerte Por eso no hay que confiarse, tampoco dormirse a muerte Si duermes cerras un ojo y el otro que esté al pendiente Si duermes cerras un ojo y el otro que esté al pendiente El hombre que es muy confiado, la mujer es muy ardiente El hombre que es muy confiado, la mujer es muy ardiente Cuando el hombre apenas va, porque la mujer ya viene Cuando el hombre apenas va, porque la mujer ya viene ¡Ey! ¡Chuy, chuy! ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Y venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Oyelo! Un saludo, ahí en San Marcos, para todas las pescadoras y las panaderas ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, no! ¡Venga, queridos amigos! ¡Con ustedes! ¡Sí! ¡El hombre de la sabrosura! ¡Ay, no! ¡Venga, venga! Para todos los amigos, allá en las villas Cruz Grande, Margelia, Cométete ¡Chuy! ¡Cuáles! 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 Con el amigo, con Niko Y aquí Y, ay, ay Cuando yo estoy en mi casa Estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita En buscar un buen jazmín Cuando yo estoy en mi casa, estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita, en busca de un buen jazmín Chupa, chupa rosa, chupa, chupa, rosita Chupa que chupa, chupa, que chupa la mielecita Chupa, chupa rosa, chupa, chupa, rosita Chupa que chupa, chupa, que chupa la mielecita Ándale, hey, hey, hey Para que la goce, el amigo Bache Luego me puse a observarla, tal parece que traice Llega y mete su piquito en la flor que va a comer Luego me puse a observarla, tal parece que traice Llega y mete su piquito en la flor que va a comer Chupa, chupa rosa, chupa, chupa, rosita Chupa que chupa, chupa, que chupa la mielecita Chupa, 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 rosa, chupa, chupa, rosita Chupa que chupa, chupa, que chupa la mielecita Para que la goce, toda la flota Calla del tecomato de la pesquería Y así, bailando mi cumbia Con mucho ritmo y estilo El hombre del acordeón, el amigo Antonio Lorenzo Anda Y Rosario que, con Mónico, bailando en un pie Vaya pues, esta cumbia para la colonia San Parca Que ya de San Marcos, guerrero Y nos fuimos a San Marcos Cuando yo tenía dinero Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Ahora que no tengo nada Ahora que no tengo nada Nomás me llaman Tomás Cuando yo tenía dinero Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomás Ahora que no tengo nada Ahora que no tengo nada Nomás me llaman Tomás Nomás, Tomás, Tomás, Tomás Y así me dicen Tomás Nomás, Tomás, Tomás, Tomás Y así me dicen nomás Nomás, 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 nomás Y así me dicen nomás Nomás, 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 nomás Y así me dicen nomás Cuando yo tenía dinero Cuando yo tenía dinero Las mujeres me sobraban Ahora que no tengo nada Ahora que no tengo nada Ya ni siquiera me hablan Cuando yo tenía dinero Cuando yo tenía dinero Las mujeres me sobraban Ahora que no tengo nada Ahora que no tengo nada Ya ni siquiera me hablan Nomás, 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 nomás Y así me dicen nomás Nomás, 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 nomás Y así me dicen nomás Nomás, 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 nomás Y así me dicen nomás Nomás, 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 nomás Y así me dicen nomás Cuando voy al Tecomate, pueblo tan reconocido Pa' visitar a Muleto, que es un amigo tan fino Ahí tengo tantos amigos que aquí los voy a nombrar Sus nombres y sus apodos se los voy a mencionar Está mi amigo Solín, Chucho, Pablo y Cerillo Vicente, Tito, Segura, Mono, Marcos y Cepillo Alencho, Beto y Elato, Bonemoreno, Molina Mi amigo Carlos González y el primo Chico García Con todo respeto quiero saludar a mis amigos A Muleto y a Caimán, a Pantera y a Rebilio Es el Tecomate de la Pesquería, señores Tiene su laguna y pueblos alrededores Es el Tecomate de la Pesquería, señores Tiene su laguna y pueblos alrededores Esto es el San Marcos Tropical en Acción Para licenciado Pérez Villanueva Ahí en Acapulco Está mi amigo Solín, Chucho, Pablo y Cerillo Vicente, Tito, Segura, Mono, Marcos y Cepillo Alencho, Beto y Elato, Bonemoreno, Molina Mi amigo Carlos González y el primo Chico García Con todo respeto quiero saludar a mis amigos A Muleto y a Caimán, a Pantera y a Rebilio Es el Tecomate de la Pesquería, señores Tiene su laguna y pueblos alrededores Quiero que sepas lo que yo a ti te canto Quiero que sepas que es toda la verdad Quiero que sepas lo que yo a ti te canto Quiero que sepas que es toda la verdad Si de mis ojos una vez viste llanto Es porque tú no me supiste amar Si de mis ojos una vez viste llanto Es porque tú no me supiste amar Ya hay mucho tiempo que tú me abandonaste Ya hay mucho tiempo que ni cuenta te das Ya hay mucho tiempo que tú me abandonaste Ya hay mucho tiempo que ni cuenta te das No ves que el carro ya se te ha pasado Estás muy vieja, ya no sirves para nada No ves que el carro ya se te ha pasado Estás muy vieja, ya no sirves para nada Ya hay mucho tiempo que tú me abandonaste Ya hay mucho tiempo que en mi cuenta te das Ya hay mucho tiempo que tú me abandonaste Ya hay mucho tiempo que en mi cuenta te das No ves que el carro ya se te ha pasado Ya estás muy vieja, ya no sirves pa' nada No ves que el carro ya se te ha pasado Ya estás muy vieja, ya no sirves pa' nada ¡Hey! ¡Sagma! ¡Tropical! ¡Uy, uy, 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 uy! Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito siquiera de recuerdo Morena, morenita, morena de ojos negros Regálame un besito siquiera de recuerdo Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré ¡Ché, ché! Morenita Te llevo en mi corazón ¡Ché, ché, 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 ché! Por ahí por el camino Me salen a matar Con un suspiro mi alma Te mandaré a avisar Por ahí por el camino Me matan de un balazo Con un suspiro mi alma Te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré Porque me voy, me voy No sé si volveré Recuerdos de una ingrata Que en mi alma llevaré ¡Ché, ché! ¡Ché, ché! ¡Ché! 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 ¡Ché!